Y en la madrugada de hoy, a las 3 de la mañana aproximadamente, poco antes, empezó un operativo. Un operativo enorme, participaron más de 2.000 policías estatales. Y de ello puedo decirles que se encontró lo que comúnmente se encuentra en reclusorios que son de este tamaño y que han funcionado mal. Algunas no hubo armas de fuego, pero se encontraron armas de esas hechizas que hacen ellos, los reclusos, en los propios talleres del lugar, que son introducidas por familiares, droga, no en gran escala, pero sí droga, celulares, chips, televisiones, pantallas, electrónica. No se encontró ninguna zona de alto confort, como pudiera haberse pensado. No se encontró. Y hoy puedo decirles que la autoridad tiene el control total de esa vivienda. Y eso es importante.